Música Esperando cada noche que te marches y que me dejes sentar No me dejes tanto libre para hacer y deshacer mi voluntad Malditos feles que provocan mis desvíos, no resisten ser pelleo Atrapado por el morro de lo nuevo, todo un química a flor de piel Música Enganchado a un videoporno, me desvito por el mordido sorda Música Juego androjino, mi sopro hundido en la nueva antigüedad Música Encerrado, me tendrás que encadenar, lejos del televisor, cerca del mueble bar Música Condenado por la santa inquisición, lejos de la perversión, cerca de la austeridad Música Música Que te vistas de moderna y te vengas al mejor postor Música Con tu primera sonrisa no consigues apagar mis ojos Música Se acabaron las escenas aburridas en los salones de pie Música Río cerrado, me tendrás que encadenar, lejos del televisor, cerca del mueble bar Música Condenado por la santa inquisición, lejos de la perversión, cerca de la austeridad Música Cuidado conmigo, soy digno de gente Música Cuidado conmigo, soy digno de gente Música 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 Cuidado conmigo, soy un poco de vida Música Cuidado conmigo, soy digno de gente